Jerusalén Qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Jerusalén Qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, Jerusalén Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, Jerusalén Calles de oro, calles de oro, calles de oro, Jerusalén Calles de oro, calles de oro, calles de oro, Jerusalén Preparate mi hermano, prepárate mi hermana A la Nueva Jerusalén Preparate mi hermano, prepárate mi hermano A la Nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor En la Nueva Jerusalén Allá cantaremos, allá reinaremos En la Nueva Jerusalén Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es Jerusalén Qué bonita es, qué bonita es Jerusalén Cállete hoy, cállete hoy, cállete hoy, Jerusalén Cálleste hoy, cálleste hoy, cállete hoy, Jerusalén ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!